¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los chilenos, los de Ecuador, México Todos los latinoamericanos, de verdad Y los veo el vídeo de ayer, que es bastante importante Así que nada, vamos con la reacción de Fresco Me había acordado de las cosas y básicamente también os digo Que muchísimas gracias por el tema, mi canción ¿Vale? Mi canción, que va a sonar ahora mismo En plan... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo una cosa que te pierda Cada vez que te veo me pongo más triste No esenciales rimar Por ello lo vamos a hacer sin pesar Ya sabes que es fácil que lo hacemos Cada ficher, yo no los veo A reaccionar, no les pongo freno Bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias, hemos tenido como una especie de... El pelo es que no sé, ya... ¡Me quiero morir! Hemos tenido un apoyo impresionante 700 visitas en la primera canción mía No me lo esperaba ni de coña Ni de coña y la difusión también que hemos tenido con ese tema Así que nada, ha sido un fin de espectacular Muchísimas gracias por el apoyo Y si la queréis escuchar y llegamos a las mil visitas Antes de 20 minutos que quedan para llegar Creo que no llegaremos Pero de todas formas, apoyarlo Y si veo que es muy apoyado yo saco más música Tengo más música hecha ¿Vale? Tengo más música hecha y quiero sacarla Así que apoyar ese tema y nos vamos Cuéntame cómo te vas queriendo Por ahí va todo bien Esa está muy guapa también Vamos a ver ¡Ay! Estas zapatillas... Te lo prometo O sea, estas zapatillas las quiero yo hace un montón Hace un montón Te lo prometo, no sé Supongo que serán patrocinadores de los dos Pumas Pero estas zapatillas las llevo queriendo yo Os lo juro Brutalmente O sea, desde que salieron me parecieron espectaculares Pero cuestan una pasta, tú Que es que WTF Almagén de la zapa Que está guapa también Lo que lleva de ritmillo Yo no sé cómo lo van a hacer Pero creo que está guay ¡Hostia! ¡Qué bien le sale esa mierda! Brutal Brutal como ha entrado mi colega Trueno O sea, no sé cuándo grabaron esto Porque esto tiene que estar grabado hace un montón Porque supongo que Es que está En plan Lo han sacado No sé si estaba organizado Pero la canción la han sacado nada más Que gane Trueno O sea Han ganado Trueno No sé si sabían que iban a ganar O hay una cosa súper rara Y ¡Pum! Han sacado la canción O sea, te quedas como en plan ¡Uh, uh! Nada, pero entra ¿Entra Trueno? Trueno nunca O sea, sí ha oído sus canciones Vale, sí ha oído sus temas Pero No le he oído ningún tema así FT Que digamos ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Sabes? Siempre he oído ahí las Vizzerramos en sesión Pero poco más Así que Ojo Ojo a lo que se puede venir con este hombre Me encanta Porque Bavi va con Bavi va con la calma Tío Y hoy nos ha hablado Bien Bavi va con la calma Bavi va totalmente con la calma O sea, me encantan las canciones de Bavi Porque son Como Condejanas, ¿no? Tienes sed ¡Uh! La de Chocotorta Fue espectacular Eso lo tengo que admitir Que la de Chocotorta Es una canción Que a mí Me ha marcado de este hombre O sea Estaba muy guapa No sé Creo que la he borrado Pero Oye Estaba también muy guapa Y entras siempre como en plan Aquí entras con todo el flow, ¿no? Con todo el flow que te dices Ambidious Y se te queda ahí un poco, ¿eh? Cuidado Toma propaganda y de hace, ¿eh? Chicling Chicling hace Ojo, ojo Pero me mola, tío Me mola O sea Es un tema Ya aparte de que sea una promo Una colabo Lo que sea Es un tema que tiene mucho flow O sea No que tiene flow típico Que vale, que sí Que conviene, no sé cuánto Tiene mucho flow del palo Entra este Y cambia totalmente la vaina Y entra el otro Y cambia otra vez totalmente la vaina Y cada uno va con su tema Que tiene que decir Así que Me vale Me vale Me renta este tema Me renta Vale Voy a comprar uno Y ahora vengo ¿Vale? Venga Hasta luego Ha hecho compadre Que sí funciona Hostia Cómo funciona Cuidado Corta 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 totalmente La deja tío La deja caer Y eso es clave A mí Esto Es que eso Que la deje caer Tío Es lo más clave Que he visto de este hombre Son demasiado Buenas Está buena tío Está buena la canción O sea Veo a Mavi aquí Bastante Recebado Recebadísimo O sea Este hombre está muy alto O sea Saca un poco los temas Pero los temas que salen Me ceban muchísimo O sea Me saben ¿Sabes? Me ceban muchísimo tío Te lo digo en serio Es como que en plan Es tema de Mavi ¿Sabes? Y sé que siempre va a ser un estilo diferente Aunque siempre sigue su línea de Oye mira que voy a fluir tranquilamente En el beat con mi rollo Que eso siempre lo hace Pero Por ejemplo A ver un minutito Es brutal Es que esa canción es brutal Es brutal La tenéis reaccionada en el canal Pero es que es brutal Esa canción me parece De las mejores Sí Sí Ya voló bien Es que Es la locura Personificada Os lo prometo Este hombre es la Fucking locura Personificada O sea Es que ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo en una canción Se te da por hacer Onomatopeya Porque son fucking Onomatopeya De ¡Mmm! ¡Huelo bien! Y ahora se acaba de sonar una gota Cuando ha parado Es que son cosas No veis gente Que vosotros decís Que este hombre tiene 18 años Creo 18 años Colegas 18 años Y está haciendo temas Con Bobby Campeón de no sé cuántos Y 400 trillones De cosas que tiene Pero Perdonadme por no saberme La biografía de Trueno Al detalle Eso está bien Eso está O sea La parte del flow Este del principio Repetirlo O sea Siempre sale muy worthy Lo del principio Repetirlo al final Sale muy muy worthy Siempre Siempre Os lo digo en serio Y este hombre Es que En esta clave En esta clave Es que hoy estoy que no estoy En esta canción Ha tenido clave Ha tenido clave en esta canción Bastante O sea Y el título es raro Porque pone Bobby Mastrueno En plan En vez de Bobby FT Trueno Porque no sé qué cojones Han puesto ahí Bobby Mastrueno Igual fresco ¿Qué suena ahí fresco? Sí Ya te digo que sí Es bien Demasiado bueno Hasta luego Nos vemos Ha sido bastante buena Ha sido bastante buena Con este tema Me hubiera Vuelto loco Si no tuviese tantos exámenes Y tantas cosas Que hacer En esta vida Que me muero Así que Grabo esto de rápido De verdad Si os mola Dejad ese like Esa suscripción Apoyad esta vaina Compártidla con vuestros colegas Si os mola Y yo Me quedo aquí Pensando En cómo sonar Como estos personajes Algún día en mi vida Chao Como tú te habías pensado Te la follas cuatro veces Y piensas que yo se había casado Yo solo pienso